Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos con el nuevo Grotifuria, el nuevo coche que han sacado esta semanita y este coche en la vida es real, yo no tenía conciencia de este coche, no lo conocía para nada se llama Pininfarina Batista, es un hipercar, un supercoche de 1900 caballos y es eléctrico acordarse, Pininfarina Batista, lo pondré en el comentario destacado el nombre, es un nombre un poco raro, pequeñito raro sabe el coche y el nombre también la verdad, Pininfarina Batista, el nombre, atento con el nombre que es un puto trabalengua vale vamos a ver primero las cubiertas para no liarnos, rayas negras, rayas blancas, tricolor que es como haciendo a la bandera italiana del Ferrari, vale, este coche tiene muchas mezclas pero muchísimas mezclas, tiene puertas de coinicé que después lo enseñaré el coche, o sea, es que claro, tiene el del coche que he dicho, del Pininfarina Batista tiene partes también, como por ejemplo la luz esta que lleva adelante del Ferrari 488 pistas también tiene si, tiene muchísimas mezclas, la verdad, porque este coche si fuese el que yo digo, el Pininfarina Batista ese sería eléctrico, vale, pero este no es eléctrico así que vamos a ver las cubiertitas Big Wazer, Glove Oil, Rally, Estronzo de Carrera, Guerrero Fucaru y Obra Maestra, vale os comento, esta cubierta, vale, es un tributo, vale, un homenaje que le han hecho a Leonardo da Vinci, vale, en este coche si ponéis Pininfarina Batista, que el puto nombre es Telita vale, y ponéis Leonardo da Vinci, sale este coche con esta cubierta, vale que le han hecho como una especie de homenaje, un tributo y sale con esta cubierta y la verdad que queda bastante bonito yo lo voy a hacer similar, vale, o sea, le voy a poner color y la cubierta y tal pero luego lo personalizaré a mi gusto siempre bonito, no tunero, así como toda la gente lo hace que le suele poner todo lo que haya solo por, no sé, y después queda el coche horrible vale, secundario, o sea, el primario es blanco como podéis ver, lo que cambia es esto de aquí este color lo lleva blanco, para que peque con, lo que digamos, la luz esa vale, y el secundario que es el vale, el secundario es esto de aquí, el bordecito que esto si no recuerdo mal, lo lleva como una especie de rojo vamos a poner un rojo torino, o un rojo normal, por ejemplo ya veis, esto es un pequeño detallito, ¿sabes? el circulito de esto, que esto si se los quieres poner negro o en blanco igualmente va bien, ¿sabes? tampoco mucha historia el interior, que serán las costuras, ¿verdad? las costuras en blanco y hielo, como el coche además ha empezado ya a tunear lo que digamos ya estéticamente para choques a ver que tiene splitter, vale, está con la línea que le da un toque bastante bonito quizás se lo pongamos a poner pues le da un toque así bastante bonito vale este yo creo que es demasiado exagerado ya vale carbono vale, yo creo que le voy a poner este o en rojo quizás en rojo también le puede quedar bien, bien, bien a ver vamos a probar en rojo en splitter personalizado secundario la trasera la trasera obviamente no se la vamos a poner en rojo le pondremos algún difusor de esto si no este mismo por ejemplo uno que no pegue tanto al cante claro, que le vamos a poner este en verdad con las aletillas porque los otros no bueno no están mal tampoco canards que los canards para este con esta cubierta yo no lo voy a poner vale no me gustan porque no es el coche de carrera es carrera bloque del motor que son las líneas estas que esto se lo vamos a dejar vamos a dejarlo en rojo vale porque como tiene bastante blanco ya el coche pues para que no lo cargue mucho escape vamos a quitar el humo titanio aluminio oval infinity infinity reactor que se pone mira se pone wow aquí era guay reactor reactor secundario integrado más integrado montado otra vez montado y escape después ese doble está interesante vamos a poner el doble este capo a ver que capo le podemos meter de cresta vale como veis siempre siempre tienen el mismo capo vale pero como de carbón o de secundario tal es una una jugada que hacen los de rockstar y yo creo que sinceramente no le voy a poner ninguno porque no sé no me llaman luces les pondría la blanca le voy a dejar la blanca cubierta ya estaría retrovisores vale de serie principal y secundario vamos a dejarle los de serie que son así como no sé si son carbono puede ser que sea de carbono que sea normal no lo sé ahora mismo techo principal y de carbono vale yo le pondría carbono la verdad así de carbono queda bastante guay más negro sabe que este es un tono gris ya por eso digo que si los espejos están de carbono o no sé si son esos los que lleva de serie que se le parecen bastante creo que no es de carbono que creo que es un tono negrito o así saldones vale vamos a ponerlo por el otro lado si va mejor así vale le ponemos este si no para que dé si si vamos a ponerle este para que dé a juego con la línea de adelante dé su toquecito ahí con la línea suspensión callejera transmisión de carreras turbo tuneado y la rueda no se la voy a cambiar porque esta es la que llevar de serie en este mismo color ya sabéis que hay un truco para bueno un truco no sino un método que no es ningún truco es para cambiar las llantas de serie vale que en este caso se cambian de color mirad voy a poner esta por ejemplo y la vamos a poner en roja vale para que se vea que que se cambia ahora vamos a la de serie vale y ahora veréis veis que un pequeño milisegundo se pone de color vale para ponerla de color lo que tenéis que hacer es con la aplicación iFruit que mucha gente me dice como pone las llantas de color no se que la de serie para todo coche no sirven vale o sea todos los coches no para todas las llantas mejor dicho porque cada llanta hay algunas llantas que si se pueden pintar y otras no no pues eso que hay algunas llantas que si se pueden pintar otras no solo es ir probando a ver cual se pueden pintar sino con el método si no con el método que enseña ahora mismo que tu pones un color y se pone la llanta pintada vale en un pequeño milisegundo así y eso es todo no tiene mucho misterio la verdad vale pues ya estaría el coche porque no voy a ponerle una tintada ni nada de eso la verdad no no me va a molar a ver como podéis ver este coche es cafolina puro ahí bueno mira la puerta que guapada de Koeniseg eso me mola mucho mira las puertas chaval que guapada es que flipante te bajas tú y dejas la puerta así es que una locura este coche es muy caro la verdad es bastante caro pero no sé mola el coche el coche mola bastante ven en el interior de Ferrari Grotti como podéis ver el motor que es el motor del Lamborghini Diablo en el juego es el Infernus Classic que también lo lleva el Urus que es el Pegasi Toros también lo tiene es como un V12 bastante bonito con sus toquesitos afín en rojo muy bonito con el logo de Furia y tal muy muy guay vamos a cerrar las puertas el coche la verdad que está muy guay y como ya sabéis hay nieve por todo el mapa hasta el 25 de diciembre creo que es está muy muy guay este coche si tenéis dinero pillarlo porque la verdad que es bastante bonito el coche mola mucho así que bueno chavales chavales y una cosa que se me olvidaba como podéis ver el laderón que tiene que es retráctil que no lo enseñé antes porque se me olvidó se me pasó una vuelta por el coche y no puede enseñar lo que hace el alerón sabe que se levanta como podéis ver se agacha así que estaba que lo enseñé en el vídeo que no enseñé como se levantaba mirad cuando lleva un poquito de velocidad se levanta y cuando frena lo mismo frena ya se agacha está muy muy guay este coche vale con su alerón retráctil mola bastante así que como he dicho antes comprárselo porque está muy guapo ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo dar like suscribiros y adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.